Hola, buen día. Bienvenidos a otro vídeo del curso en línea de histología animal. Hoy revisaremos a las células de la microglía. Las células de la microglía van a ser células descritas como muy pequeñas, por eso van a llamar microglía, micro de pequeñitas, y se van a distribuir en todo el sistema nervioso central, tanto en la substancia gris como en la substancia blanca. Van a estar descritas como células con prolongaciones citoplasmicas multidireccionales con un muy pequeño cuerpo celular y un núcleo también muy pequeñito. Las células de la microglía son la forma que van a tomar los macrófagos cuando penetren y maduren en el tejido nervioso. Como células de actividad fagocídica, las células de la microglía van a participar en el desecho y la eliminación de células que penetren al tejido nervioso, que no deban de estar ahí, o estructuras de características infecciosas, y también van a participar en la reorganización de las neuronas, que van a tener algún daño, algún daño físico, o que van a tener zonas con heridas que alteren sus vainas de mielina. Dado que en el tejido nervioso no vamos a encontrar estructuras como los nódulos linfáticos, que típicamente se concentran en zonas del cuerpo donde nos defienden contra infecciones, estas funciones de la mayoría de los glóbulos blancos del tejido nervioso la van a cumplir las células de la microglía directamente. Como a las anteriores células de la neuroglía, a las células de la microglía las vamos a ubicar primero por presentarse dentro de tejido con neuropilo, o sea, identificando tejido nervioso, y después vamos a identificarlas, o a tratar de identificarlas por su morfología celular o nuclear. Con técnicas especiales de tinción, con impregnaciones argénticas, vamos a ver que las células de la microglía están descritas como con cuerpos celulares muy delgados, ovalados y alargados, con algunas proyecciones citoplásmicas, que generalmente se ven también súper delgadas y generalmente cortas. A estas ramificaciones de sus prolongaciones citoplasmáticas, también se les va a describir como si forman extensiones espinosas laterales. Mientras que con técnicas de tinción de rutina, yo tengo un conflicto muy grande con las células de la microglía. Te voy a presentar las imágenes donde en algunos textos nos indican la morfología a buscar para distinguir e identificar la presencia de células de la microglía con técnicas de rutina. Pero la referencia de otras fuentes de textos de histología nos dicen que las células de la microglía no se pueden distinguir con técnicas de rutina. Con las técnicas adecuadas y siguiendo esta morfología que nos describen, a las células de la microglía las vamos a distinguir como núcleos más delgados, más pequeñitos que los astrocitos y que los oligodendrocitos, de forma alargada, muy delgada. Núcleos alargados y delgados en vez de ovalados o circulares van a ser células de la microglía. Como te digo, a mí no me convence mucho todavía que haya cierta controversia y que no haya seguridad y constancia en la identificación de los textos de histología. De hecho, la mayoría de ellos ni siquiera te muestra imágenes de células de la microglía para que las puedas identificar. Entonces, tan de rutina no son. Impergenaciones argénticas, como siempre con técnicas especiales de tensión, puede haber células de la microglía teñidas específicamente con sus prolongaciones y con sus ramificaciones espinosas que vemos por aquí hacia los lados. Si te fijas, parece una célula donde estas extensiones celulares podrían estar funcionando como extensiones fagocitarias, pues funcionan justamente como macrófagos. Mientras que en una técnica de rutina ubicamos de nuevo neuropilo y buscamos núcleos delgados, alargados, muy pequeñitos, que serían justamente los que nos van a ayudar a distinguir las células de la microglía. En el caso de la fotomicrografía de abajo, señaladas por unas flechas. Con técnicas argénticas, en este caso de un corte de cerebro de lagartija, de otro vertebrado, vamos a tener la forma típica de la célula de la microglía. Mientras que en la preparación de tejido nervioso, vamos a ver cuerpos celulares muy pequeños, muy delgados, núcleos ovalados con ramificaciones cortas y delgadas. Una célula de la microglía típica aquí del lado derecho. Cuando las distinguimos con técnicas de rutina, distinguimos esta parte, las identificamos por esto, lo alcanzas a notar aquí, es un núcleo alargado. Y todo lo que se ve granulado alrededor, desde luego, es el neuropilo. En esta imagen, que se me hace un poco sucia y pixelada, vamos a tener ahora sí todos los elementos de la neuroglía típica, junto con las neuronas grandes, con su cuerpo celular, cuerpos de nícil y núcleo grande, astrocitos, como núcleos claros, entre esféricos u ovalados, oligodendrocitos, núcleos todavía más pequeñitos, pero bien compactos, bien oscuros. Y estos núcleos alargaditos, que están por acá sueltos, no sé si este 3 del lado izquierdo, pero tal vez este del lado derecho, sean células de la microglía, núcleos de células de la microglía. En este otro corte de tejido nervioso, volvemos a ver neuropilo. Te insisto que el neuropilo es la parte más importante para identificar estructuras de tejido nervioso. Si no estás seguro que esto es neuropilo, entonces no identificamos estructuras de tejido nervioso. Estos oligodendrocitos no me convencen para nada. Los astrocitos, pues se ven ovalados, son un poquito más grandes. Quizá los oligodendrocitos están señalados por la forma esférica. Y estos núcleos ovaladitos muy alargados serían núcleos de células de la microglía. Aquí los vemos todavía con una mejor estructura. Neuropilo, una neurona, núcleo claro, núcleolo. Este es un oligodendrocito. Probablemente este sea un núcleo de un astrocito. Y estos núcleos alargados, delgaditos, estos son núcleos de células de la microglía. Neuropilo, núcleos alargados, ovalados muy delgaditos, como este, como este, como este de la derecha. O en la fotomicrografía de abajo, estos señalados por flechas, podrían ser núcleos de células de la microglía. Aquí hay que tener cuidado y hacer énfasis en que si estamos viendo núcleos alargados asociados a capilares sanguíneos, lo más seguro es que sean núcleos de células endoteliales, de la túnica íntima de esos capilares sanguíneos. Pero, si están únicamente aisladas en el neuropilo, totalmente inmersos en el neuropilo, podrían ser núcleos de células de la microglía. Aquí vamos igual, astrocitos claros, un poco más grandes, oligodendrocitos esféricos, redonditos, muy bonitos, muy oscuros, más pequeños, y algunos núcleos alargados, como este, que podrían ser núcleos de células, o este de la izquierda, núcleos de células de la microglía. Y para terminar, en esta imagen, de nuevo, un tejido nervioso, típico de materia gris, neuronas con su cuerpo celular, el núcleo grande, claro, con un núcleolo muy denso adentro, rodeado todo, todo rodeado de neuropilo, este es un núcleo de una célula endotelial, está aquí, en este pequeño vaso sanguíneo, núcleos muy oscuros, esféricos, súper densos, a veces rodeados por un halo claro, serían oligodendrocitos, núcleos pequeños, sin cuerpo celular, entre esféricos u ovalados, poquito ovalados, pero claros por dentro, serían núcleos de astrocitos, y finalmente núcleos muy delgados, muy alargados, así chiquititos, bueno, más bien muy delgaditos, serían núcleos de células de la microglía. Te recuerdo, no les digas núcleos aplanados, porque no tienen una direccionalidad, no tienen una orientación, solamente son alargados, este sería una célula de la microglía, según la descripción, de los autores en textos de histología, en técnicas rutinarias de tensión. Ahora yo te digo, que a veces dudo mucho, de las descripciones, de las células de la microglía, y a veces siento más afinidad, con los autores que dicen, que las células de la microglía, no se distinguen, con técnicas rutinarias de tensión, porque, en muchos cortes de tejido nervioso, si vas a ver, las neuronas, aunque sea, el núcleo de la neurona, vas a ver los astrocitos, con su núcleo claro, los oligondrocitos, con su núcleo más pequeño, compacto, oscuro y redondo, quizás con sus halos, esto no es obligatorio, pero bueno, núcleos muy pequeños, de los oligondrocitos oscuros, y a nosotros nos cuesta, a veces, encontrar o distinguir, alguna célula de la microglía, en esas laminillas, las hemos buscado, en algunas partes, no sé, espero que sea, incapacidad nuestra, y que no las estemos distinguiendo, correctamente, pero a veces, no vemos nada, que parezca célula de la microglía, entonces, ten mucho cuidado, cuando las estés nombrando, y eso fue todo, para este vídeo, si quieres aprender más, de este o otros contenidos, deja tus preguntas, y recomendaciones, en los comentarios, para recibir más contenido, de histología animal, suscríbanse a este canal, y a nuestra página de Facebook, donde se publica contenido original, de nuestro trabajo, si quieres apoyarnos directamente, tienes la facilidad, de hacerlo a través, de nuestra página en Patreon, o haciéndote miembro, o enviando una donación, a través de este mismo canal, continúen repasando, estudiando otras fuentes, y preparencia, para lo que les muestra el microscopio, nos vemos luego, ¡Gracias!